¡Hey, hey! Hombre, muy buenas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo vas? Muy bien. ¿Aquí? Sí. Ajetrado con el enano, ¿no? Sí, aquí está, durmiendo. Bueno, míralo. Qué preocupado se le ve, ¿eh? Pues, Carlos, te presento muy rápido para quien no te conozca, que dudo que alguien no te conozca, pero bueno, así queda grabado también para el canal. Y arrancamos a resolver preguntillas, ¿vale? Vale. Carlos Ríos es un nutricionista top, de los que defienden la carrera, defienden el grado de pie a cabeza. Es un rompedor, como le podría decir, de todos los ultraprocesados. Que yo es un término que no conocía, que lo acuñó un profesor de Brasil, universitario. Y él lo ha llevado al máximo exponente, diciendo las cosas como tienen que ser. O sea, como lo que intento decir yo a veces cuando critico una marca de cacao con azúcar o algo, pues es la máximo exponente y poniéndole, con todo el perdón y el respeto, dos huevos encima de la mesa y diciéndole, pues, como hizo Alcampo, rompiéndole los carteles, poniéndolos en la fruta. O sea, lo que necesitaríamos más gente así, pues, él es el ejemplo que hay que seguir. Tiene una aplicación, que es la aplicación Real Fooding, que es la que yo utilizo para cuadrarme los macros y muy recomendable. Importante, a diferencia de todos los demás, que yo ya he dado la opinión de Yuka y los demás, es que esta está totalmente controlada por nutricionistas, ¿vale? Nutricionistas de los cuales conozco algunos incluso. Y eso es un punto a favor y no simplemente clasifica los alimentos por macronutientes y calorantes, sino te mete estudios científicos, lo cual argumentan su opinión, que eso está perfecto y encima te lo hace gente cualificada. O sea que, Chapo, además tiene asesorías, tiene un equipo para hacer asesorías de control nutricional, dietas y etcétera. O sea que, vamos, tiene poco tiempo para aplicarlo y es suficiente para estarse una hora por aquí. O sea, te lo agradezco ya por adelantado mil veces, tío. No, gracias a ti. Pues aquí hay la aplicación que supongo que ya la has utilizado alguna vez, creo, la de las preguntas. O sea que aprovechar, más que ponerlo en el chat que se perderán, Alexandra y compañía, ponerlo en el aplicativo de preguntas, que si sale todo el mundo puede leerlo. ¿Vale? Vale, ya empieza a ver alguna. Ahora que nos movemos menos, ¿es recomendable reducir hidratos al máximo? Da tu opinión, Carlos. Pues escribí hace poco un post sobre ello y sí es recomendable reducirlo, pero no necesariamente al máximo. Es decir, por ejemplo, yo ahora sí que estoy entrenando aquí en casa con entrenamientos de estos funcionales, de realmente de alta intensidad, muchas repeticiones y demás y acabo bastante agotado. Por tanto, yo, por ejemplo, en mi caso no tengo que reducir mucho mis hidratos, pero habrá mucha gente que obviamente se pasa todo el día sentado porque en su casa no es el mejor lugar para hacer deporte o no tiene la motivación o realmente no está en las condiciones para hacerlo, que al reducir su actividad física, pues sí le puede convenir reducirlos. Totalmente de acuerdo. Lo que no hay que ir es al otro extremo, que sería la dieta cetogénica, ¿vale? Porque puede tener sus beneficios, pero no lo reduciríamos al máximo. Solo que si te mueves menos, pues tu consumo calórico es menor, con lo cual, como dice Carlos, ajusta las calorías, ¿vale? O sea que, perfecto. Mientras no se toquen las proteínas y las grasas, que son las que regulan el sistema inmunológico, importante para estas épocas, perfecto. Vale, van saliendo preguntillas, ¿eh? Vale, pues mira, justamente acabo de contestar esta. Priorizamos grasas o proteínas, correcto. Yo priorizaría grasas o proteínas sin quitar el hidrato de carbono, como dice Carlos, pero correcto, ¿no? Sí, sí, sí. Al fin y al cabo tienes que comer algo, entonces te va a venir de grasas y proteínas sobre todo y, bueno, y luego el resto de fibra con verduras, etcétera. Mira, una pregunta que han puesto en el chat y me ha parecido interesante. ¿Cómo sustituirle los choco crispies? Pues, justamente, en el Real Fooding, pues esta es una receta que creo que era con copos de maíz y cacao desgrasado y un poco, a veces, ni edulcorante, pero si no le podríais poner a lo mejor una ayudita, pero con canela y cacao desgrasado y copos de maíz está ya riquísimo, ¿sabes? Esas preguntas rápidas, se contestan rápido. ¿Las claridades de un plato no equivalen a las que puede tener una banana? Variaría un poco el índice glucémico, quizá, pero vamos, que son diferencias minimísimas, ¿no? Sí, es absurdo preocuparse por eso. Estoy contigo. Las analíticas entran dentro de los márgenes, pero la creatina me sale alto como podría bajarla. Diferencia, primero de todo, si ha hecho ejercicio físico los dos días o tres días anteriores, ¿no? Que también podría influir. Y si no, realmente, yo, mi opinión es disminuirlo quizá un poco, bueno, mejorar la función renal, aumentar un poco la hidratación, quizá disminuir la proteína de mala calidad y azúcares, pero yo creo que con eso ya haríamos, sobre todo, hidratarnos bien, ¿no? Yo creo que es que va a depender de la persona que esté delante, porque a lo mejor es una persona desentrenada que ha tenido un entrenamiento que no tiene por qué ser ni siquiera muy intenso que le puede disparar. Correctísimo. Pero realmente eso habría que... Yo lo valoraría de forma personalizada. Vale, dicen por ahí, Carlos, me quiero casar contigo, pero eso no es una pregunta, que es más una afirmación. ¿Qué comida real podemos comprar que dure más debido al escasamiento que hay en los supermercados? Mi consejo es, yo estoy comprando la misma, tengo la suerte, la gran suerte de tener un congelador de arcón y entonces no hay problema. Incluso cuando he enviado a un cliente al supermercado, porque he tenido que ir a comprar algo, el brócoli y las comidas que no son ultra procesadas, son las que más hay, o sea, se nos acaban. Eso sí, las postes de chocolate y tal, todo eso falta. Pero todo lo demás, lo sano, yo no sé por qué no falta. Yo realmente sí que estoy reduciendo mi número de veces de compra en el supermercado, o sea, intento ir máximo una vez a la semana y lo que más se me complica es a lo mejor la fruta fresca, que bueno, tengo que comprar más cantidad para que me dure toda la semana, pero el resto, tirando de congelado, sobre todo verdura congelada, tengo el congelador lleno y voy tirando de ello. Incluso carne, pescado y demás también tengo congelado, así que ahí sin problema. Y luego legumbres y frutos secos pues tengo ahí. Es que eso, legumbres te van a durar perfectamente dos años, el arroz igual, o sea que realmente incluso aquí podríamos tirar puntualmente, que no recomendaría mucho lo enlatado de forma continua cada día, pero enlatado puede ser una buena opción, porque me compré dos latas de un kilo de atún y bares pequeñas y te pueden salvar de huevos o de latas de pollo, ¿sabes? ¿Cómo bajan los triglicéridos de las analíticas? Si lo demás está bien. Da tu opinión y luego digo. A ver, primero verlo de forma personalizada, pero en mi opinión sí que es cierto que los triglicéridos, descartando algún tipo de condición genética que te haga tener los altos y demás, sobre todo vienen de azúcares altos, que vienen también del consumo alto de ultraprocesado, porque no es que tú te tomes cucharadas de azúcar solo al día o no es el azúcar que le echas al café, probablemente el azúcar y harinas que tienes alto y eso le va a los triglicéridos. Entonces, moderando este consumo o bajando este consumo de azúcares, basado en la evidencia, creo que es lo más efectivo para disminuirlo. Sí, sí. Y luego meteríamos lo que viene con los ultraprocesados, ¿no? La azúcar con las grasas trans. Pero realmente el azúcar es la gran epidemia. El azúcar y fructosa, incluimos ahí la fructosa añadida. Vamos a ello. Y obviamente se puede aumentar los alimentos con omega 3, el pescado, el salmón, pescados azules, nueces, aceite de oliva, ayudan bastante. ¿Cuáles son tus verduras, vuestras verduras preferidas? Bueno, a mí la verdad es que me gustan prácticamente todas. No hay ninguna... Sí, cada vez por rapidez, a la forma de preparado, soy muy de brócoli al vapor o de espinacas canónigos en ensaladas, o sea, verduras de hoja verde crudas, alineadas. Eso realmente nos falta prácticamente en mi semana y ya el resto voy variando según también de temporada, champiñones, me encanta, en fin. Voy variando prácticamente con todo tipo de verduras y hortalizas. Yo opino que la mejor realmente es la que has dicho, brócoli. Incluso había un estudio, me pasaban hace tiempo un estudio, que era de las pocas verduras que se podía repetir el consumo durante, o sea, cada día, que no es lo recomendable, lo recomendable es ir variando, pero que hay gente que lo consume cada día, realmente, pues los glucosonidratos, todos los antioxidantes del sulforafano que tiene, o sea, es brutal, incluso, o sea, se podría repetir cada día y lo bueno es ir variando, pero es una pasada, es una pasada. Vamos a ello. ¿Yogures bifidus aportan algo diferente a los yogures normales? Pues realmente hay que, o sea, básicamente los fermentos de los yogures son todos buenos, sea yogur natural o sea yogur con bifidus. Lo que hay que priorizar es que este yogur con bifidus sea natural, es decir, que no lleve esos azúcares añadidos ni otro tipo de cosas. Bueno, sobre todo el ultraprocesamiento de los yogures es echarle azúcar, ¿no? Entonces, si quieres elegir yogur con bifidus, que sea natural, y si quieres yogur natural normal, pues también, o por ejemplo, griego natural, o sin lactosa natural, o toda variedad, incluso. A ver, el que menos recomendaría es el desnatado, porque la grasa láctea es beneficiosa, pero incluso el desnatado natural sería factible. Lo que hay que evitar es los azucarados. Correcto. Es que es lo que suele suceder. Los bifidus te venden a lo mejor, que va bien para el estreñimiento y tal, que a lo mejor tiene la misma cantidad de lactobacilos y bacterias y te añaden, pues claro, con sabor a fresa, te añaden azúcar, te añaden la fructosa, te añaden un 1%. Bueno, perdón, creo que cierta marca que tú y yo conocemos, potente de lácteos, añade un 2% de fresa. O si no, te añaden el aroma. Entonces, tenemos que evitar eso. Lo dice Carlos. O sea, optamos por uno natural y si tú quieres darle el sabor a fresa, le añades fresa de verdad cortadita, que queda buenísima, le añades tus aranderos buenísimos y le añades tú mejor. Y comprar el natural, que el natural es el menos prostituido. O combínelo con frutos secos o... Perfectísimo. O los cereales, es que los copitos de avena también están muy buenos, como os he dicho, está riquísimo. Tema recurrente. Yo opino rápido de que es un conflicto de intereses brutales. Ese documental lo hace gente, que depende de una producción de carne vegana. Entonces, es muy, o sea, es muy, 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 muy interesado ese documental y además hay cosas en las cuales se exagera. Se exagera bastante y desde un punto de vista muy interesado. Yo no soy nada partidario y tengo justamente un vídeo en YouTube que explico el porqué de cada cosa de ese documental. ¿Tú qué opinas, Carlos? Pues yo no lo he visto porque la verdad es que... Ya tienes miedo, ¿no? El último que vi fue el de What the Hell y pues al final... Otro que... Si tengo poco tiempo para ver la tele no lo voy a dedicar en ver algo que sé que está cerrado o prefiero leer en las fuentes que a mí me interesa para consultar la evidencia, no que me lo diga un documental que sabemos pues eso que hay de todo. Hay pues... Pueden meter parte cosas que dicen la verdad porque eso es el tema, ¿no? Es decir, oye, es improbable, o sea, es más difícil que un documental sea todo mentira. Pero claro, entre esas verdades que diga también hay cosas que mienten. Entonces ahí es donde está el problema. Yo me pillé un cabreo con What the Hell en su época me pillé un cabreo cuando comparaban con el fumar. Y con este yo duré poco, pero lo poco que duré es para hacer el vídeo. Pero lo mismo, o sea, el mismo a mejor defendería mejor un poco más dentro de lo que va, o sea, un poco más, es decir, defiendo la mierda de lo muy mierda. Pero tal para cual, tal para cual. Dieta ovoláctea o vegetal necesitas suplementos. Si es ovoláctea yo diría que no necesitamos ni la B12 y si hacemos una buena alimentación obviamente hay que individualizar como comentas ni el yodo ni el hierro ni la B12 si añadimos los huevos y añadimos los lácteos. ¿Tú qué opinas? Que bueno, habría que verlo porque también a lo mejor estamos hablando de una dieta ovoláctea vegetariana y me dices que yo qué sé, que también es hipocalórica a largo plazo. Claro, claro, claro. En este sentido obviamente van a tener mucho menos problemas porque lácteos y huevos también la cantidad que metas de lácteos y huevos pues tienen B12 pero bueno, sí, que obviamente la que se precisa suplementación sí o sí es la vegana. Correctísimo. A ver, ¿por qué no recomiendo yogur griego o ricota por la nata? Pues porque prefiero realmente tener un ricota o un yogur griego que por ejemplo el líder tiene es un ejemplo sin nata. Sé la opción de sin nata realmente es una grasa que no hace ni bien ni mal pero como dice Carlos si podemos optar por un yogur que tenga dos ingredientes los fermentos y la leche prefiero eso que otro que tenga nata que tenga más cosas y tal. Eso es mi opinión. ¿A ti te gusta la nata en los yogures? A ver, la nata creo que se la añaden porque dentro del procesamiento de los yogures pues como que lo desmontan lo desnatan porque van a hacer otros productos desnatados y a los que quieren echarle pues eso le dañan la nata. Ostras. Pero vamos básicamente para mí es igual yo priorizaría a los que más rico te sepa. ¿Aconsejáis no cenar en cuarentena para no subir de peso? Justamente esto Marta se contestaría con lo que hemos dicho al principio. Una cosa es recortar calorías como dice Carlos y otra cosa es quitarlos totalmente. Yo cenar aunque sea una cenada más ligera eso es otra opción pero dejar de cenar no lo recomendaría. Al revés te diría que cenes si puedes cenar que cenes bien y que te muevas. ¿Vale? Yo también. O sea yo opino lo mismo y esas personas que quieran hacer ayuno intermitente pues que que valoren qué comida le supone menos pues quitar ¿no? A lo mejor hay gente que llega ya muy cansado a la cena y puede dormir y entonces saltarse la cena y ya empieza el día pues con el desayuno y entonces aprovecha el desayuno nocturno pero ojo esto es para las personas que consideren pues ayuno intermitente y que esto que le ayude un nutricionista a valorarlo pero sí realmente no quitar por quitar es mejor seguir con tu alimentación variada normal reduciendo cantidades si estás gastando menos Mira justo la pregunta han dicho antes que es que voy viendo el chat que suben ¿cuántas veces legumbres a la semana? En la dieta vegetariana o vegana se puede consumir cada día sin problema si no tienes una mala digestión de los legumbres que es la gran mayoría y si no haz un doble remojo etcétera se puede consumir cada día sin problema puedes consumir unas lentejas puedes consumir otro día un tempe soja o sea no hay ningún problema incluso para consumir o probar sin piel para aquellas personas que les sienten un poco más pesado pues hay ya lentejas sin piel incluso garbanzos pelados Correctísimo ¿Cómo mejora la absorción de hierro? Yo digo los que me sé y tú seguro que me quieres saber unos cuantos más tomarlo con vitamina C evitar la fibra evitar el café evitar el té por las catequinas evitar el congelado evitar el cocinador prolongado ¿Qué más? ¿Te deja alguno? Yo creo que dices la gran mayoría lo que sí es cierto que se para o sea cuando hablamos de por ejemplo evitar el té café sería en la comida Correcto la misma cercana porque si es la comida por ejemplo la cena y te estamos hablando del café del desayuno tampoco no interfiera Correcto muy buen aporte Más a ver ¿Cuál dirías que es mejor edulcorante teniendo en cuenta que no todos podemos comprar el titol y ese tipo de productos muy caros ponen realmente las dosis tampoco puedes encontrar realmente 200-300 gramos por 3-4 euros y tienes para bastantes o sea que si no yo recomiendo la stevia pero la stevia decente no la stevia mejor mezclada con otros polialcoholes sino la stevia a esto y si no acostumbras al cuerpo y al paladar a mejor a canela o caca de grasado y acostumbrarlo a no lo antes pero bueno una transición puede ser el polialcohol o la stevia ¿no? Sí, opino igual que tú incluso bueno el xilitol también puede ser para si me acabo hablando de otro polialcohol y eso probar pues una transición correctísimo y más sobre todo niños que niños son mejores donde más lo consumen y niños si lo acostumbramos a azúcar mira que buena pondrías límite de huevos cada día obviamente ya damos por hecho que todas las respuestas tanto a los que me llevamos a decir que se tienen que individualizar y se tienen que estudiar cada caso ¿vale? o sea contestamos para gente población en general ¿pondrías límite de huevos cada día? mira justamente el otro día en un directo dijo un chico que consumía no sé si 8 huevos al día no habría ningún problema pero estás desplazando otros alimentos que dejas de comer y ahí está el problema que dejas de consumir otros alimentos por consumir a lo mejor tantos huevos entonces realmente consumir 2 o 3 huevos al día o 2 o 1 al día yo no le veo ningún problema yo tampoco yo básicamente el problema que veo es eso el desplazamiento de otros productos más protectores yo no considero el huevo realmente protector porque tampoco así que siento que tiene componentes beneficiosos y demás pero le faltaría antioxidantes y otros compuestos digamos más protectores pero bueno así que incluso intentar priorizar huevos de gallinas camperas o de ecológico que tampoco ya el precio está sí está bastante justo lo que me sorprendía es que cuando fui a Alemania a Múnich ya en todos los supermercados obligaban a que fueran huevos camperos y ecológicos o sea que ya se entiende que no hay los otros no hay los convencionales entonces es un paso ¿por qué las dietas se potencia el uso de sal rosa del Himalaya? pues realmente es como hablábamos antes es como decir te recomiendo en vez de que consumas agua te recomiendo que hagas una transición y consumas otro pero la diferencia entre una sal rosa y una sal normal es que hablamos de un 0,10% menos de sodio y trazas porque son trazas que son insignificantes para tu salud de otros minerales pero trazas insignificantes con lo cual pues para el bolsillo de quizá de quien lo vende y yo no encuentro esta lógica totalmente o sea realmente es que hay productos así que dices tú es que son son una pijería que al fin y al cabo te estás tomando lo mismo ¿qué leches más interesantes nutricionalmente? y esta misma pregunta he visto que arriba ponía también bebidas vegetales entonces como bebida vegetal yo realmente si tienes una mala digestión de la lactosa que si no la tienes pues yo prefiero de cabra o de oveja y si puede ser fresca pues fresca y lo que dice Carlos pues ecológica pues mejor y si es bebida vegetal pues a lo mejor es cualquiera menos que tengas problemas de tiroides que tampoco te va a influir mucho consumir una bebida de soja con un tanto por ciento bajo te diría mejor pues quizá la de almendra o la de caña si quieres aportar un poco de proteína o la que realmente te guste más pero ya como aporte de agua con sabor no por las propiedades del fruto seco ni del ni a legumbre seguimos vale preguntan justamente casi lo mismo obviamente aquí sí que se es que cualquier forma menos frito frito rebozado no sé si este es el huevo rebozado plancha hervido cualquier forma la cerveza es comida de vida real no o sea la cerveza realmente no es no sería recomendable para ningún tipo de dieta o de uso más allá del placer que tú quieras tomarla por el tema a nivel social y demás y en ese caso lo que se recomienda es moderar su cantidad que no supere pues en caso de hombre dos cañas y en el caso de mujer una más o menos totalmente colesterol alto entrenando y vigilando las comidas pues a menos que sea una hipercolesterolemia familiar genética yo diría que realmente a lo mejor no estamos vigiando suficientemente las comidas o venimos de un periodo que no las cuidamos o alguna deficiencia puede haber pero si no se tiene algo genético si el colesterol está alto la alimentación realmente se puede regular gran 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 parte ¿opinas igual? opino que de todas formas el colesterol es un dato y al final si tú te estás preocupando por el colesterol es porque tienes pues eso quieres prevenir algún tipo de patología ¿no? y el colesterol es solo un factor entonces tienes que vigilar el resto de factores oye te mueves entrenas los músculos tienes buen consumo de vegetales no bebes alcohol no fumas es decir que está bien que te preocupes por tu colesterol consulta a tu nutricionista por la causa a lo mejor pero en la mayoría de los casos no hay ningún problema mientras controles el resto de factores que muchos son muchísimo más importantes que tener el colesterol alto totalmente ¿no? sí que se está cortando ahora me he conectado al wifi y creo que va a ir mejor a ver si no se corta más y si no cortaríamos y me iría al lado del router echaría a mi madre del sofá haciendo la tele y pondría yo ¿cuántos frutos secos al día? ¿las has dicho o no? bueno yo recomiendo que como es un consumo que se puede tomar diario que tampoco nos excedamos a venga a una bolsa entera y a ver hasta cuándo pongo el límite porque además tenemos que vigilar cuál es la razón de ese consumo es decir cuál es la razón que a lo mejor no estás consumiendo por hambre fisiológica sino que estás consumiendo por aburrimiento por ansiedad por otras cosas entonces hay que tener cuidado con eso ¿no? pero entonces de forma general como recomendación a la gran mayoría de gente diría entre 30 y 50 gramos al día no habría ningún problema yo personalmente incluso hay días que tomo más de 50 gramos incluso he podido llegar a 200 gramos de frutos secos perfectamente pero no es una cosa habitual ¿vale? al igual que otros días a lo mejor no he tomado frutos secos aunque bueno generalmente un puñado cae justamente a pie de esto es tu último post ¿no? o sea lo del chocolate o sea recargas el beneficio pero dices lo de las dos onzas y te dice justo veo un comentario que pone yo me tomo dos onzas pero del tamaño de harina cuatro bueno claro al final si te tomas una tableta un alimento es bueno pero lo que hablamos el desplazamiento o el exceso de ello y que yo mismo y que yo mismo habrá días que a lo mejor me tome más de dos onzas y me tome pues cuatro o seis ¿vale? pero que sepa que eso no es lo recomendable para todos los días y por eso ahí tienes que moderar totalmente de acuerdo el pan si solo si solo se toma por la mañana es bueno a ver realmente si es un pan de buena calidad es integral o un buen cereal yo no veo problema en consumirlo por la mañana ni por la tarde ni por la noche siempre que se cuadra en tu alimentación no veo problema ¿no? si yo yo intentaría que eso que no utilizaras el pan como comodín o como algo de hábito de bueno comida con pan ¿no? es decir oye intenta digamos considerar al pan como un alimento más en tu dieta no como un alimento principal por así decirlo o que aparezca diariamente en todas las comidas como es el caso de mucha gente y bueno pues si lo vas a tomar pues eso pues que sea a lo mejor una comida al día y que sea de buena calidad correctísimo ¿no? como el picoteo de tengo pan acompañando las comidas siempre ¿qué pensáis de las dietas keto para bajar de peso en obesidad? yo soy de los que pienso que sí que obviamente vaciar los depósitos de glucógeno va a tener una bajada de peso con lo cual va a motivar a la persona pero luego cuando vuelvas a consumir hidratos de carbono vas a volver a llenar esos depósitos de glucógeno entonces puede ser para mí más válida y menos estresante para la persona que empieza a cuidarse una dieta hipocalórica no extremadamente hipocalórica de todos los macronutrientes más que quitar como hemos comentado antes todos los hidratos de carbono ¿no? hay que valorar la adherencia porque incluso a lo mejor hay personas que tienen una mejor adherencia con una dieta keto bien planteada ¿por qué? porque a lo mejor le metes bastante grasa y eso le aporta mucha para la dieta desafía más no necesita no tiene problema con el tema de la variedad pero de nuevo individualizar ¿puede valer la dieta keto para la obesidad? sí además sería dentro de los planes pues sería a lo mejor una de las de las opciones para utilizar la dieta keto pero de nuevo lo más importante es la adherencia porque si esa persona empieza con la dieta keto una semana pues la obesidad no se revierte en una semana correctísimo al final es por muy buena es una dieta si la persona no sigue es lo que tienes que conseguir ¿no? ¿es mejor la pasta integral? pues exceptuando mejor para momentos puntuales para deportistas mayoritariamente sí ¿no? bueno también efectuando mejor problemas renales que no se recomienda lo integral por el fósforo por el potasio lo demás podemos decir que sí ¿no? principalmente yo en esto tanto como el arroz como en la pasta a ver siempre voy a tirar más por recomendar integral pero es un alimento que en sí va a depender del patrón de tu alimentación es decir al final influye mucho en las comidas porque si tú si tú tomas esa pasta rodeado de verduras de pescado de proteína de grasas buenas y demás tampoco que aporten más fibra en ese alimento te va a influir mucho y ahí tenemos claros casos como tanto en España como en Italia que tradicionalmente se ha tomado más bueno o sea sí sí que hay un consumo de pasta más común pasta refinada y no había tanta obesidad porque realmente la obesidad viene sobre todo de alto consumo de ultraprocesado entonces bueno recomendado general sí integral pero es sobre todo con que lo combinas y cuál es tu alimentación global correcto por eso ya llega un momento que el índice glucémico ya se ha quitado de importancia y se pone a cargar glucémico que es realmente todo el plato pues no lo mismo acompañar una pasta con una salsa de tomate llena de azúcares que una salsa con tu brócoli cortado tus verduritas cortadas y a lo mejor he hecho un sofrito pero con aceite de oliva virgen extra y tomate es muy diferente todo el conjunto la genética afecta a la hora de adelgazar yo por lo que te he entendido corrígeme es mínimo mínimo la influencia igual que algunos cánceres que exceptuando un par de cánceres que ya son bastante tienen bastante relevancia genéticamente la gran mayoría es ambiental es lo que hacemos el día a día ¿no? a ver hay que o sea yo si en cierto modo o sea si en nuestra área de control la genética no entra entonces realmente es los factores ambientales los que nos van a hacer adelgazar o no y está claro que es lo que más repercusión tiene para ello pero sí que es cierto que habrá personas que la genética le cuesta una traba a la hora de adelgazar y ya no te digo la genética sino la epigenética es decir por ejemplo en madres que han tenido una lactancia o una gestación también con alto consumo de ultraprocesado o tienen obesidad y diabetes le transmiten eso epigenéticamente al feto por tanto luego va a tener mayor propensión a ser obeso y más difícil adelgazar en ese caso pero bueno que como eso está fuera de nuestro área de control pues sí que es cierto que habrá personas que lo tendrán más difícil pero sobre todo hay que incidir en eso los cambios ambientales conductuales totalmente ¿es mejor azúcar moreno o adulcorantes? habría que diferenciar qué tipo de adulcorantes pero yo el azúcar moreno que es azúcar 99,99% no lo recomendaría nunca porque no recomendaría el consumo de azúcar igual eso es interesante supongo que es cierto que no se digieren todas las calorías de los frutos secos supongo va por el tema de antinutrientes por eso se recomienda en la gran mayoría tostarlos menos en algunos como las nueces que ya llevan su casca y su protección pero hay poca diferencia realmente si no hay patología o problemas intestinales que lo tuestes o no hay poca diferencia si puedes tostarlos pues perfecto pero vamos tanto como digerir menos calorías lo que digas de digerir menos son las vitaminas sobre todo los minerales quizás pero es poca la variedad bueno yo creo que también se refiere a que en los frutos secos parte de esas calorías que están estimadas por ejemplo cuando tú le das la vuelta a una bolsa de frutos secos eso realmente no es real ¿por qué? porque claro como nuestro cuerpo tiene un gasto al metabolizarlos superior a otros alimentos ¿por qué? por la proteína fibra incluso inhibidores de la digestión creo que también tiene algo pues eso te va a suponer un mayor gasto calórico por el metabolismo de esto incluso también la fibra puede puede capturar parte de grasa y digamos desecharla por las heces entonces hay a lo mejor 100 150 kilocalorías que pueden estar ahí perdidas entonces por eso se ve en todos metanálisis que los frutos secos tienen muchas calorías pero no están relacionados con la obesidad ni con aparte el tema de la saciedad y todo eso proyectores cardiovasculares brutales sí, sí ¿es perjudicial tener colesterol bueno HDL un poco por encima de los parámetros correctos? bueno lo de los parámetros correctos son los parámetros no es que sean parámetros correctos los de la analítica sino que son parámetros generales de la población media eso hay que analizarlo entonces que los tengas por encima es una señal de que es cardioprotector y tienes una buena salud o sea que no es ningún ningún problema como hemos dicho antes el colesterol alto si es porque tienes HDL alto ningún problema es totalmente cardioprotector y es con una buena alimentación y con ejercicio o sea que desde mi punto de vista no para nada no es problema pero de nuevo tampoco confiarse por ello porque a lo mejor genéticamente tienes un HDL alto y aún así eso no te va a ser determinante para tu salud por tener eso genéticamente alto porque las enfermedades no están determinadas por ese solo factor de hecho la aterosclerosis que es lo que se relaciona más con el colesterol es un problema más de inflamación entonces de nuevo olvidarse del colesterol como foco del problema como demonizado correctísimo bueno eso es lo que quieren las empresas de ultraprocesados ¿no? para meter azúcar a un alimento a saco y quitarle las grasas y decir que bueno ¿cómo cocinar las verduras congeladas? ahora que hay que evitar salir y comprar frescos es más difícil yo desde mi punto de vista se descongela un rato a temperatura ambiente y luego se hierve igual ¿no? yo directamente la he hecho a la sartén ya congelada y y lo hago de esa forma lo más rápido porque al fin y al cabo se descongelan bien al fuego de la sartén y a lo mejor poniéndole a tapa y demás pues ya se acelera el proceso de cocinado totalmente ¿qué alimentos recomendaremos para quedarte saciado y tener controlada la ansiedad por comer? más que alimentos yo voy a decir que como decía Carlos antes evitar el consumo elevado de azúcares que es lo que te va a dar la ansiedad que vas a comer y vas a querer volver a comer y volver a comer y volver a comer aprovecha las grasas la fibra y la proteína que son saciantes sobre todo la fibra también tiene su efecto ahí saciante pues alimentos que sean el conjunto todo eso fibra las grasas y la proteína realmente más que alimentos en concreto que alimentos en concreto hay muchísimos pero podríamos decir por ejemplo la verdura y las hortalizas y las legumbres son saciantes y tienen porque tienen gran aporte de fibra ¿no? de snacks por ejemplo pues los encurtidos también las palomitas de maíz pero sin grasas añadidas los frutos secos los edamames tostados también son bastante saciantes con agua también para que llene con mayor volumen y al final también pues eso evitar también la exposición a los ultraprocesados que es lo que tú dices Alex que va a tener como un círculo un círculo vicioso es decir oye tomo más ultraprocesado eso me da más picos de azúcar luego viene el bajón con ese bajón más hambre más ansiedad más entras como un círculo de adicción yo siempre digo lo mismo supongo que a lo mejor me lo habrás oído pero me acuerdo con las Pringles que siempre decían cuando haces pop ya no hay stop claro con las grasas saturadas o sea trans saturadas que tenía con el azúcar que tenía con el glutamato monosodio tenía dosis exageradas normal de que cuando empieces a comer no pares porque tengas una ansiedad que te quieres comer hasta el cartón del recipiente entonces es normal deberíamos beber leche siempre para desayunar o no es necesario desde mi punto de vista si quieres tomarla tómala y si no pues aporta las grasas de otra fuente como frutos secos y aporta la proteína mejor de un yogur o de un queso ¿no? Sí, yo soy más partidario del lácteo fermentado yogur kéfir incluso queso sin pasarme o sea realmente 100 gramos ¿no? ¿como frutos secos? Exacto A ver esto tiene tengo dos dos vertientes de respuesta realmente no lo recomiendo para quitar la ansiedad porque la ansiedad se ha de quitar con la alimentación como comentamos anteriormente en un caso que tú ya tengas la alimentación muy controlada por un profesional un nutricionista y no consigues reducir la ansiedad y tengas pues ataques de ansiedad o etcétera entonces sí que puede ser una alternativa pautada por un profesional que puede ser adecuada te digo tritófano digo melatonina digo etcétera 5HTP pero a priori para la población general como vamos a responder ahora no sería lo que recomendaría para quitar la ansiedad sino antes miraría con la alimentación siempre opino igual aceite crudo o aceite cocinado aceite en crudo o si lo vas a freír o vas a meterle temperatura que siempre sea de de una de una sola fritura en este caso y y mejor virgen extra en el caso de oliva o virgen en el caso de aceite de coco pero sobre todo eso que no que no se reutilice el aceite que te lo tomes de una sola vez que supongo es una costumbre que tú te encuentras mucho en la consulta yo me lo encuentro sobre todo ya no con la gente joven sino con la gente a lo mejor más adulta que a lo mejor te tienen tu potecito con el aceite de pescado aceite de carne a lo mejor te lo reutilizan y dices ¿cuántas veces lo has reutilizado? no me acuerdo y no me acuerdo a lo mejor llevan 10 reutilizados y eso ya tiene una oxidación una transaturación brutal básicamente la freidora es que no la tendría en casa o sea freidora que por digamos por definición vas a reutilizar no lo utilizaría pienso igual yo lo que he leído creo que varía un 5% las vitaminas o sea para nada para nada o sea inapreciable sí básicamente las verduras e incluso a lo mejor si algo tiene a lo mejor las verduras frescas que puedan ser de temporada más una cuestión organoléptica en algunos casos pero en cuanto a vitaminas y minerales y demás no hay tanto diferente correctísimo esto rápido sí el azúcar de panela y el azúcar de monero es completamente lo mismo o sea que evítalos porque es lo mismo igual que esos azúcares light que son un tipo de azúcar de caña cualquier tipo de azúcar aunque sea azúcar de coco sigue siendo azúcar con lo cual no es lo más recomendable otra pregunta del millón igual que los frutos secos contestamos rápido las veces que quieras realmente puedes comer una guagueta al día sin problema sí básicamente el impedimento es el precio correcto ¿por qué nadie habla de los oxalatos de las espinacas y las acercas? pues ya estamos hablando y los oxalatos obviamente si tú has tenido tienes problemas de oxalatos cálcicos pues tendrás que evitar ciertos alimentos que son altos en oxalatos si no realmente que te vas a dar un consumo alto para la mayoría de gente de población mundial de espinacas vas a tener más y de acercas vas a tener más beneficios como ese aporte de hierro aporte de calcio aporte de vitaminas que algún prejuicio creo yo realmente es para una población en concreto tenemos que tener cuidado de los oxalatos pero para los demás yo ahí entraría el factor de las maravillas de la variedad es decir que cuando tú varías tu alimentación es muy raro que un alimento te cause ningún daño obviamente a lo mejor esa persona que hipotéticamente solo coma verduras y solo coma espinacas y se mete medio kilo de espinacas al día durante no sé cuántos años pues oye a lo mejor hay un problema correcto mira una pregunta que me ha pasado por aquí Carlos ahora no es temporada de kaki ¿cómo recomendarías hacer la receta de las natillas de chocolate? pues hace poco hemos hecho otra versión de natillas bueno hemos hecho dos versiones de natillas en real fooding una con calabaza asada porque yo la hice al microondas y no cogía dulzor entonces no estaban muy buenas pero asada si cogen la calabaza o boniato también incluso pero lo hice con calabaza pues eso sustituyendo el kaki por calabaza asada lo que pasa es que luego tienes que refrigerarlo bien porque obviamente la calabaza asada va a estar caliente ¿no? y también hace poco creo que hemos utilizado con tofu para darle esa consistencia o sea con tofu y para darle el dulzor le metían dátil ¿vale? o sea el tofu para triturado para darle consistencia de natillas y creo que llevaba algo de bebida vegetal también y dátiles para endulzar es que la calabaza es muy manipulable ¿eh? han sacado snacks de calabaza como chorizo vegano que suelo conocer la marca y ostras es una pasada es una pasada o sea los probé y dije es una pasada y justamente preguntaban que creo que habré perdido la pregunta el sirope de agave ¿qué opinábamos? y yo pienso pues igual que otro tipo de azúcar que realmente es que es difícil encontrar uno decente el sirope de agave es 40% de azúcar si no me equivoco no es otra opción que no es muy recomendable mira justamente otra pregunta el sirope de agave ¿por qué está demonizado? si contiene inulina y no la metabolizamos si contiene inulina que está muy bien pero todo lo demás es azúcar o sea por eso tenemos que evitarlo ¿izumos 100% naturales refrigerados del súper son buenos? esto ya mi respuesta rápida no tú lo vas a detallar mucho mejor bueno el zumo pasa que que al final pues eso que si lo recomendamos como saludable a la gente la gente va a coger ese mensaje de uy es saludable y pues ¿para qué tomar fruta? si me lo puedo beber que está más rico y incluso puedo tener un litro en la nevera y tomármelo un litro al día ¿no? cada vez que tenga sed incluso porque digo oye en lugar de tomar agua pues tomo zumo que está dulce que me gusta el dulce ¿no? ahí es donde está el problema ahora esa persona saludable deportista que se haga por la mañana un zumo exprimido o en este caso del supermercado de estos que ya o sea de los que te exprimen del supermercado a ver tampoco es el demonio ¿vale? pero joder prioriza prioriza fruta entera que te va a dar unos beneficios pues eso de la masticación de la fibra de la pulpa de todo esto sobre todo especialmente peligrosos en los niños acostumbrarlos a los zumos porque ese azúcar del zumo le va a ser mucho más peligroso para ellos porque son personitas pequeñas que tienen órganos pequeños y que no van a no van a digamos a gestionar todo ese subidón de azúcar como lo hace un adulto sano deportista entonces hay muchos matices pero generalmente diría oye no correcto pienso igual preguntar en aceite coco como utilizarlo pues aceite coco pues hay gente que se echa cucharada en el café hay gente que cocina porque tiene un punto de humeo o sea de oxidación del aceite que es bastante recomendable pero si están estando en España mejor evitar exportaciones de normalmente de Sri Lanka Tailandia o Indonesia que viene el aceite y potenciar el aceite de oliva sobre todo andaluz y de bueno de toda España pero mejor priorizar el producto de aquí por la huella ecológica ¿qué opinan de la maca para la regulación hormonal? yo pienso que sobre todo para la menopausia y todo el proceso perimenepáusico funciona muy bien en polvo en el desayuno incluirlo un poquito y ahora hay varias marcas que ya te hacen maca en polvo y que están bastante bien ¿tú qué opinas? la verdad es que realmente desconozco si es bueno para las hormonas porque no he leído sobre ello sí que la he probado por curiosidad y el sabor no me gusta nada sí no es un sabor especial es un sabor especial tienes que camuflarlo bien pero bueno dentro del mundo de los suplementos parece que sí es de los que se notan sí realmente lo que tiene beneficio es que es un regulador estrogénico entonces en el momento en el que por ejemplo igual que las hormonas de soja derivados de soja etcétera tipo tofu y que hay bastante estudio también porque lo que hace es que aumenta la producción de estrógenos propio del organismo y regula progestorona estrógenos entonces ahí tiene el beneficio bastante interesante pero lo mismo que he dicho maca o un derivado de soja también va muy bien para ese momento ¿qué opinamos de la miel? yo opino que es un 95% azúcar volvemos a lo mismo igual que otros demás y tiene algo de vitaminas el único momento en el que exceptuaría y haría una excepción serían problemas de respiratorios y de infecciones respiratorias de tronco o sea de parte superior como puede ser un catarro problemas de de irritación que sí que puede tener un beneficio sobre todo el tema del néctar pero por lo demás la miel no la recomendaría igual que no recomendaría el azúcar realmente la miel primero que la miel del supermercado está en su parte adinterada y si hablamos de miel de apicultor buena de calidad pues entraría dentro de un consumo pues eso ocasional esporádico no deberíamos tenerlo en nuestra despensa o en nuestra en nuestra casa de forma recurrente decir oye si lo vas a tomar pues alguna vez pues bueno pues tampoco pasaría nada porque pues un consumo mínimo pero bueno el problema es que la gente se crea que es el azúcar sano y coja el tarro de miel del supermercado y se lo eche totalmente hacían una pregunta justamente que opinamos de la dieta vegana yo la dieta vegana o sea pienso y es mi opinión aunque por ejemplo no la practico pero sé que a largo plazo sí que la practicaré es la dieta más respetuosa con el medio ambiente y es la para mí o sea si mientras controlemos la aporte de vitamina B12 que muchos alimentos veganos ya te vienen enriquecidos con la vitamina B12 teniendo el yodo y el hierro controlados es la dieta yo creo más sostenible que hay ahora mismo y una opción totalmente válida totalmente válida sí sobre todo eso que no te engañen con ultraprocesados veganos que también los hay muchos y eso hay gente que bueno que les confunde decir oye vegano saludable y empieza a comer todo lo que le le ponen con el sello vegano y ahí es donde está el problema al fin y al cabo de nuevo una dieta basada en comida real puede ser pues eso vegana omnívora pero sobre todo irte al mínimamente procesado correctísimo ideal desayunos para celíacos yo pienso que realmente evitando pues obviamente lo que evitaríamos es una dieta normal que sería cruzada y sería evitar los ultraprocesados te puedes hacer una yesca de pan y ponerte tu aceite de oliva y ponerte un fiambre si quieres hacerte unos copos de maíz con lecho con bebida vegetal un queso un par de kefir con fruta troceada yo creo que realmente huevos tortillas al fin y al cabo fruta es que la dieta para los celíacos lo que tienes que evitar también son los ultraprocesados para celíacos porque si desayunas galletas para celíacos realmente ahí lo llevas mal claro en las cenas es mejor comer solo proteínas yo ahí diría realmente obviamente como hemos hablado antes de no evitar ningún macronutiente aportar tu aporte de grasa sobre todo la verdura mejor y el verde y el colorido del plato que sea abundante pero proteínas grasas y hidratos si se puede vale vamos esto es bastante complicado si tuviera que uepa perdón se me ha caído marca de kefir mejor del mercado cuánto se puede consumir consumir realmente se puede consumir perfectamente dos veces al día y no habría ningún problema incluso más veces y como recomendar alguno más que decir alguna marca yo lo que diría es que lleve los ingredientes que tiene que llevar la leche todos los fermentos del kefir y ya está si queremos ya está y si puede ser lo que comentaba Carlos si puede ser ecológico bien si no pues cualquier otro pero que evitemos que es muy común eso ponerle la nata ponerle azúcar ponerle incluso fructosa mejor el puré duro cuando son de sabores que si kefir con mango y demás pues a eso ya le vienen le echan azúcar y demás pregunta justamente el té de las infusiones de bolsa eso justamente hiciste un post ¿no? hace tiempo a ver el té de bolsa sí que hace compartí ya no hace mucho un estudio donde se veía que parte de microplástico o quiero recordar algunos pero que eran muy mínimos pero al fin y al cabo tampoco era considerable lo que sí es cierto es que como pasa con el café no cuesta nada en realidad hacerte un buen café o un buen té si tienes la tetera y compras el té en hoja lo que pasa es que vamos como digamos en piloto automático con cosas que nos ha presentado yo realmente pues eso no conocía otro té que no fuera en bolsa luego descubrí que existe el té de toda vida que se ha hecho en hoja y con el infusionador ahí ¿no? pero el caso es eso que no hay tanta diferencia en cuanto a que no vas a tener mucho más tiempo de preparación ni tampoco es un precio muy elevado en ese sentido correcto dicen los prejuicios del mercurio en los pescados azules atún y salmón yo opino y los últimos estudios es lo que dicen que realmente todos los beneficios que aporta el pescado contra el estado del mercurio incluso el omega 3 que funcionaría incluso para excretar el tema de pendales pesados haría más bien que mal ¿no? mejor habría que pensar un poco mejor en los embarazados en las embarazadas quizá pero por los demás ¿no? o en niños también pero pero sí es cierto que de forma general el pescado tiene más beneficios que perjuicios exceptuando en ese poblaciones sensibles embarazadas niños con alto consumo de pescados grandes pero bueno para eso también existen los pescados pequeños boquerón sardina caballa y esos son los más recomendables grasos y y eso y y en adultos sanos si hablamos de una o dos raciones de pescado grande a la semana la evidencia lo que nos dice es que hay mayores beneficios que perjuicios por el resto de componentes que hay totalmente preguntaban ahora ya voy si soy intolerante a lactosa y la leche sin lactosa también me sienta mal ¿qué me recomiendas beber? cabe decir que la leche sin lactosa a menos que sea una leche o una bebida vegetal más bien dicho es leche con menos lactosa pero tiene una carga de lactosa aunque tenga la enzima lactasa ¿vale? entonces es normal que a una intolerante a lactosa le siente mal la leche sin lactosa entonces si es normal que te siente mal una bebida vegetal es buena opción ahí ¿vale? o si no realmente pues realmente el aporte de proteína te va aportado de grasas aportarlo de otra forma pero no no haría mucho más ¿el chocolate 85% pueden comer los personas con colesterol alto? sí totalmente es como decir no puedo comer huevo con el colesterol alto para nada ¿se queda guardado el directo? sí y la idea es que si Carlos me da sus derechos de imagen y la pequeñaja que lo juegue en YouTube o sea que lo tendréis lo tendréis ¿es malo comer las manzanas sin pelar? yo pienso que no pues sí que es verdad que dicen que hay más que estudios bastante escurros diciendo que es donde están todos los tóxicos y tal yo opino en realidad absolutamente nada para limpiar los dientes la fruta de verdura exacto que limpies bien obviamente las frutas con piel y demás si te vas a comer la piel pues limpies bien esa fruta con abundante agua y demás pero por lo general no hay tampoco no hay perjuicio ¿ponen qué porcentaje de carne debe tener un fiambre pollo, pavo? yo más que el porcentaje yo recomiendo el 90% correcto es que lleva eso pero también es verdad que a ver si hay un 90% y te va con glutamato monosódico pues a mejor pues no recomendaría si lleva un 90% y lleva agua pues a mejor o incluso un 85% pero yo un 90% y si es un 99% con aditivos permisiles pues perfectísimo un 90% correcto correctísimo a ver es que no sé si ahora se me abren las preguntas que antes no se me abrían como veis desayudar todos los días tostadas de pan integral para mí no tiene ningún ningún problema ¿qué opinan de las freidoras de aceite de aire? yo la utilizo la verdad estoy contento para no utilizar el horno no he utilizado ¿sí? ¿está bien? sí hubo una época que me enganché a hacer patatas como fritas horneadas y boniato entonces el horno sí que es verdad que entre que lo enciendes lo calientas la zona de luz que te viene el recibo y te dice hola entonces sí que va bastante bien y realmente limpiar pones tu papel de horno y la verdad que está rico la verdad está rico pero es eso es igual que el horno realmente preguntan ¿qué es el ayuno 8-16? pues realmente es abstener o sea 8 sí 8 8 horas comiendo y 16 sin comer entonces sin comer 8 horas comiendo no es que te pases 8 horas todo el rato correcto 8 horas en las que puedes comer esta pregunta me parece también interesante es un importante ahora los frutos secos y justamente hubo un un meta análisis hace poquito del coronavirus de terapias y destacaban cosas puntuales destacaban el zinc cosa que los pistachos pueden tenerlo un aporte interesante destacaban la vitamina D que si teníamos que ir a pescados y temas lácteos reforzados y huevo por ejemplo también tiene un poquito semillas que porque también te hablaran de selenio semillas de calabaza etcétera y que más magnesio también que tendrían las almendras entonces realmente ¿son importantes los frutos secos ahora? pues yo recomendaría los frutos secos ahora y siempre pero sí que son importantes para mí es una base de la alimentación sí junto a frutas duras y legumbre correcto y aparte los alimentos que puedes tomar diariamente ¿qué opinas de consumir un 55% de carbohidratos al día? es lo que Pirámide Nutricional recomienda y recomiendan también los consensos nutricionales yo lo estoy estudiando en la carrera de nutrición y te recomiendan eso 45 65 yo pensaré que o sea que realmente depende de la calidad de esos hidratos de carbono pero realmente básicamente es que es una es absurdo guiarse por por los nutrientes porque nadie configura una dieta o sea tú no comes en tus platos intentando cuadrar al máximo estos porcentajes sino que de forma natural se equilibran solo por por las recomendaciones en alimentos obviamente si las recomendaciones de alimentos son tomar 6 raciones de pasta y arroz pues claro te va a salir los hidratos al 50 o al 60 pero como no estamos recomendando eso estamos recomendando pues más fruta más verdura más fruto seco y demás pues al final tengas el porcentaje que tengas va a estar equilibrado por el equilibrio de los alimentos que es al final lo que tú puedes controlar más mejor que los nutrientes correcto correcto lo bueno es que venimos aún con una pirámide nutricional hecha por Estados Unidos y por la empresa azucarera entonces realmente la calidad más que lo que dice Carlos que no puedes ir a mirar voy a consumir 100 miligramos de magnesio o sea vas a consumir alimento en conjunto pregúntala para acabar porque últimamente los 3 directos bueno 4 directos que iba anteriores se me corta siempre la última pregunta entonces agradecer al final y cortaré antes de que se corte la pregunta si no siempre acabamos cortando la pregunta la maltodestrina es azúcar realmente para toda la población sí para deportistas sí que puede tener una pequeña diferencia mínima pero un alimento si tú ves maltodestrina es lo que Carlos odia siempre es azúcar puro y duro o sea es completamente igual totalmente igual para acabar leche semidesnatada o entera yo soy tu respuesta por eso no avanzo bueno yo recomiendo más entera pero también decir que que a ver que dentro de lo que cabe la semidesnatada tampoco la que habría que evitar sobre todo es la desnatada pero vamos intentar preferir la entera que tiene más saciedad más vitaminas y demás cardioprotectora etcétera pues Carlos oye muchísimas gracias tío muchísimas gracias porque cogerte una hora a ti con todo el trabajo que tienes es muy complicado y fuiste de los primeros en contestarme cosa que te lo juro hablé conmigo y le dije Carlos es que no va a poder no es que me diga que no es que no va a poder no no y vas tú y das un golpe en la mesa y luego cuentas muchísimas más pequeñas me han puesto unas excusas que prefiero que me digan que no o sea que valoro muchísimo que siempre estés ahí tío muchas gracias y están diciendo ahí a las 20 aplaudimos y tanto aplaudiremos muchas gracias Carlos gracias a ti hasta luego un abrazo gracias a todos hasta luego chau chau